Con las compañeras que ejercieron su derecho de libertad de expresión, derecho humano que se encuentra en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el artículo 19, y que dicho derecho fuera violentado principalmente por el comandante Mario Hernández Gómez, exigimos 1. Esclarecimiento de los hechos ocurridos de manera pública y formal. 2. Sanción de acuerdo a ley para responsables de dicha represión. 3. Dejar de criminalizar y respetar la libre expresión de las mujeres en el municipio. 4. Atender y dar seguimiento formal a las denuncias de las mujeres en el municipio. 5. Policía Municipal preparada y capacitada para atender los llamados de los manifestantes, así como capacitados en derechos humanos y perspectiva de género. 5. Este pliego petitorio debe ser resuelto antes de que la Presidenta Gardelio Hernández Gómez déje su calvo. 6. Exigimos que sea ella de forma directa la que sea responsable de las peticiones de los manifestantes. 7. Este pliego petitorio debe ser resuelto antes de que laania libre expresión de los llamados de la licensed tabla. 8. Este pliego petitorio debe ser Herserviz am香港 en el municipio. 10. Amén. 10. Amén.